Hola queridos amigos, una bendición y un abrazo especial, un saludo para todos ustedes y un agradecimiento sincero por todos sus comentarios tan valiosos en este subcanal de Púlpito Digital de Mega Giga Bendiciones. Seguimos haciendo un esfuerzo mis queridos hermanos para ver cuál es la problemática, cuáles son las cosas que están sucediendo en nuestra sociedad y sobre todo nos preocupan mucho los jóvenes. Bueno, esto no es nuevo, pero estamos viendo mis queridos hermanos que cada vez los jóvenes se meten a través del internet para buscar cuáles son los medicamentos que los pueden trastornar, que los pueden hacer ver cantidad de alucinaciones y cosas, que los alejen de la realidad. Muchos de estos jóvenes están desorientados, muchos de estos jóvenes entran en una gran depresión severa, profunda, increíble y eso te puede suceder a ti. Y si no te ha sucedido, te va a suceder a los hijos y de pronto tú no te das cuenta. Pues ellos mis queridos hermanos están utilizando lo que usted le da, sí, querido padre de familia o un amigo cuando tiene un dolor de cabeza, tiene resfriado, tiene la tos o tiene gripe. Y entonces lo primero que le damos es benadrilo, le damos algo para calmar la tos, que contienen un alto porcentaje de alcohol. Y además de eso, pues también hace que las personas empiecen a dormir o algo. Y si se toman en grandes cantidades, mis queridos hermanos pueden llevarlos a ellos hasta la muerte. Y es igual a cualquier de las drogas, terminan en nada. Y además de eso, mis queridos hermanos, es un comienzo de los jóvenes que empiezan y terminan así en las drogas. Imagínense qué increíble que terminen no solamente en la marihuana, sino en la cocaína y otras cantidad de cosas que estamos viendo que las meten en la cantidad de bebidas. Y después que dan las perdonas, esas personas terminan en instituciones mentales. El abuso de los medicamentos para la tos y los resfriados, hay que cuidarlos, hay que tenerlos con mucho cuidado. Así como cuando usted tiene en su casa botella de vino, de whisky o alcohol, hay que mantenerlas en la llave, con llave, porque los jóvenes realmente lo hacen. El consumo de medicamentos para la tos como droga no es una práctica nueva entre los adolescentes, que han saqueado lobotiquines por décadas para obtener drogas de forma rápida, barata y lo más importante, legal. Pero por desgracia, esta práctica peligrosa y potencialmente mortal está creciendo en las escuelas, en los colegios, en muchos lugares. Cuando los jóvenes se encierran en su cuarto, no quieren abrir, póngale cuidado. Simplemente es que la luz roja está sonando, anunciando que hay un peligro. Por lo tanto, es importante que los padres comprendan los riesgos y sepan cómo evitar que sus hijos consuman medicinas para la tos y el resfriado en dosis excesivas, excesivas. Así como lo está escuchando, mis queridos hermanos, se toman la botella o cogen el paquetico donde vienen, nada menos que las cápsulas con Benadryl o de pronto con calmantes, etcétera, se las toman y así se drogan y empiezan a tener estas famosas alucinaciones. ¿Por qué los adolescentes abusan de los medicamentos para la tos y el resfriado? Con los años, los adolescentes han llegado al descubrimiento de que pueden drogarse ingiriendo grandes, grandes, grandes cantidades de fármacos de venta libre que contengan dextrometorfano, también llamado DXM. Los medicamentos que confieren dextrometorfano vienen en forma de tabletas, pastillas, cápsulas y jarabes. Se refieren con la denominación DM, o sea, supresor de la tos o tus, o contiene una partícula tus en el nombre. Los medicamentos que contienen dextrometorfano se consiguen con facilidad, son económicos y absolutamente legales. El acceso a la peligrosa droga es tan sencillo como entrar a la farmacia más cercana con poco dinero o buscarlo en el botiquín de la casa. Queridos padres de familia, tenemos alerta porque los jóvenes están drogando con cualquier cosa que tomen. Y también, muchos de ellos pueden ingerir sus pastillas o calmantes que usted tiene, mi querido señora, mi querido señor. Hay que ponerle mucho cuidado. Hay que estar atentos. Controle la cantidad de medicamento que tiene cada botella o frasco en su casa, su botiquín. Verifique solo los frascos de medicamentos comunes y póngale mucho cuidado. Este vigilante, pues, empieza a ver a sus hijos con los ojos rojos o con la mirada pesada o con mucho cansancio o que están durmiendo demasiado. Así que, se están drogando a los hijos para evadir las situaciones y responsabilidades que tienen dentro de la vida. Mucho cuidado. Esto que nos sirva un poquito para estar alerta con sus hijos porque sus hijos y la familia valen mucho. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Pasemos un momento chévere y compartamos estos videos de Mega Giga Bendiciones en su púlpito digital. Para adelante, no a la droga.